¡Educar al pueblo de todo corazón! ¡Fueve a los enseñar el grupo! ¡Educar al pueblo de todo corazón! Un aproximado de 30 maestros salieron a las calles en reclamo contra el gobierno central. Exigencia nula el requisito en la contrata en el programa de educación intercultural bilingüe, donde se pide el dominio del idioma quechua. Según Carpio Nieto Jiménez, secretario de la SUTE provincial de Huancayo, no se evaluaron los centros educativos declarados interculturales. Hoy, por cuanto el Ministerio de Educación, de manera arbitraria, viene aplicando políticas en contra de los contratados. Es así que en la Directiva para el Contrato 27 de 2020, se establece como requisito que el maestro contratado debe ser quechua hablante, es decir, imponiendo a que los maestros tengan este dominio. Si bien corresponde el dominio de lenguas, lo que no corresponde es establecer como requisitos, puesto de que se ha declarado a las instituciones educativas en la región, casi al 80% de instituciones que deben dar educación intercultural bilingüe. Y este hecho está impidiendo de que, por lo menos, la mayoría de maestros que aspiran a un contrato docente no copen las plazas vacantes. Esta situación es lo que estamos poniendo en cuestión y llamando al Ministerio de Educación de que quite este requisito en los planteles. Los docentes protestaron en exteriores de la Dirección Regional de Educación para que se anule el programa de educación intercultural bilingüe y evitar que varios docentes sean despedidos y puedan ocupar un puesto laboral en los centros educativos. El corazón de Bancaio declarado para la educación intercultural bilingüe. Cuando los maestros, los padres de familia, los estudiantes, tienen el dominio de la lengua española. En este sentido, no se está vulnerando el derecho de aspirar a un puesto de trabajo y esto es lo que nosotros estamos poniendo en cuestión. Por otro lado, luego del acuerdo del mes de diciembre del 2019, el Gobierno Regional de Juní asignó el presupuesto que asciende a más de 54 millones de soles para la cobertura del pago de la deuda social. Cabe señalar que se priorizarán a los docentes con enfermedades terminales y avanzadas. Para el cobro de la deuda social, se debe sustentar el caso con certificados emitidos por E-Salud o algún hospital público. Y la presentación del documento nacional de identificación.